hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca vamos a preparar una herramienta para poder trabajar con plumas de culo de pato barata y efectiva que pueden utilizar para los montajes de sus plumas ya sea en secas o en ninfas voy a dejar aquí un link en la descripción del vídeo donde pueden ver una serie de vídeos que preparé uno completamente largo y otros más cortos sobre todo el tema de cdc pero para resumir esta herramienta cómo funciona bueno esto que ven acá es un cubo de goma eva que vale alrededor de un euro medio mil quinientos pesos en aliexpress voy a hacer un zoom entonces este dispositivo opera atrapando las fibras de la pluma en las ranuras entonces tiene varias ranuras que ya vamos a ver cómo se hacen y la ventaja de que sea en forma de triángulos que te permite tener distintas medidas para distintos largos de pluma por ejemplo esta pluma es muy larga para la primera ranura está rota vamos ocupamos otra muy larga muy larga y más o menos la tercera anda bien entonces lo que hago es peinarla introducirla ahí y aquí con un clip puedo retirarla porque quedan todos los pelos parados para aprovechar al máximo la pluma con un clip retirarla como han visto en otros vídeos puede ser cualquier clip lo suficientemente ancho y plano para atrapar el pelo y así que una vez que se atrapa el requis queda a un lado con el tijero lo puedo cortar y así puedo hacer falsos hackles o juntarlo cierto y ocuparlo como un plumón para hacer alas de mosca y qué sé yo la ventaja que con este artilugio se ahorran todo lo que cuesta un artilugio similar de otras características y además les queda goma eva para rato los materiales que se requieren bueno goma eva sean ingeniosos porque si no tienen un cubo tan grande como este va a quedar un link acá en la descripción del vídeo aliexpress donde lo pueden pillar si el vídeo es muy antiguo es probable que el link no funcione no me pregunten vayan aliexpress y pongan cubo o goma eva y lo van a encontrar si no pillen o pueden hacer lo que pueden hacer es ir a alguna tienda de manualidades y comprar las láminas y pegarlas unas con otras una vez que estén bien pegadas hacer esta forma o la forma que quieran como les digo esta forma tienen la particularidad que me sirve para distintos largos de plumas van a requerir además del cubo de goma eva un cortacartón un cuchillo multipropósito utilitario una regla y un lápiz ya se podrán imaginar que esto para lo único que lo usé fue para hacer esta herramienta y la parte que utilice o ésta simplemente me di corte como ven no es muy complicado bueno tenemos nuestro curso que es el cubo bueno lo usan si no tienen que pegar aproximadamente 7 x 7 y les queda un cuadrado y con ese cuadrado pueden hacerlo idealmente que sea de aproximadamente unos dos centímetros de altura lo que voy a pillar ahora es el centro que sería 3 con 2 acá y 3 con 2 acá más o menos y acá en el centro marco una línea y del centro marco más o menos medio centímetro a cada lado 3 con 2 entonces medio centímetro a cada lado sería ahí y ahí y de aquí me voy al borde al borde de cada lado y además aprovecho de marcar cada 7 milímetros una raya hay una 7 más 7 14 hay otra más 7 21 hay otra más 7 28 hay otra 34 y así abajo lo mismo 14 21 28 34 porque porque esas van a ser las marcas para hacer el corte longitudinal que va a ser el que va a atrapar las fibras de cdc y sigo para arriba haciendo lo mismo no creo que veamos una pluma tan grande de cds pero por último para que quede bonito le estaría el fraude tomamos el corta cartón seguimos la línea cortada o marcada en realidad perdón aquí hacemos lo mismo y para terminar si es que no pegaron las varias láminas y lo hicieron desde el principio de 2 centímetros pegan el corte de 2 centímetros hacia abajo y ahí corto y después con la misma herramienta aquí esta punta se corta la pueden dejar si al final es gusto de cada uno la ventaja de hacerse sus propias herramientas es que cada uno pueda hacerla como se le antoque y ahí en cada marca se pega un corte y con eso ya tenemos la herramienta hecha la profundidad de los cortes no tiene que ser muy profundo pero tampoco demasiado superficial por ejemplo ese a lo mejor me queda muy bajo y este no tanto lo importante es que al ser de goma eva lo pongo en la mesa se aplana pongo la pluma pero después para retirarla sin que se salga de la pinza si yo la muevo un poco se abre y esto permite que salga fácil como pueden ver una manera fácil y cómoda de hacer esta herramienta por muy poco dinero para trabajar con culo de pato lo único que estaría faltando son unas pinzas similares a esta que sean planas a ver voy a poner esto aquí voy a hacer un zoom que sean planas para que vean ahí que son planas para que tomen bien las fibras y así cuando trabajan vamos a usar el que recién hicimos cuando trabajan con culo de pato y quieran aprovechar las fibras y no el raquis pueden tomarla y les queda ahí perfecto para hacer el corte pueden ajustar entonces pueden buscarse un clip como este o comprarse el estomfo pero yo les recomiendo que vayan a librería y así por alrededor de si es que esto vale 1500 o 2000 pesos chilenos o 2 euros de aliexpress puesto acá en españa son como 2 euros está bloque de goma eva más un clip como estos costarán 23 euros en librerías y por 5000 pesos se pueden ahorrar lo que cuesta el kit de marc petit ya la ventaja que con marc petit ya por 60 euros tienen todos los clips en todos los tamaños porque marc petit ya vende las bases en tres tamaños distintos con tres clips de tamaños distintos para ajustarse las bases son un poquito más cómodas te sirven no solamente para hacer ese pero yo encuentro que esto hace las cosas parecidas no estoy diciendo que lo de marc petit ya sea malo sino que todo lo contrario gracias a su trabajo hemos desarrollado estas cosas que obviamente son más baratas si quieren ir a lo mejor a lo mejor pueden ir con marc petit ya y por el momento estoy contento con esto de acá así que bueno eso era amigos no olviden de ir a mirar los vídeos de cómo trabajar con cdc para mejorar sus moscas y hacerlas más amigables con líderes largos y técnicas modernas de pesca con mosca seca si les gustó el vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad 5 5 6 9 10 10